¿Qué se le mandan a ellos? Pues mira, pues desde contenciones, recibir insultos cada día, estrés, cómo se van estos trabajadores de aquí. ¿Por qué? Pues porque si tú vienes como ha pasado y salió, me parece, en la prensa de que un niño, por desgracia, falleció y tal, por los familiares que vienen con este niño, ¿cómo se ponen? Pues histéricos, nerviosos, a romper cosas, pero no porque lo quieran hacer en sí, sino porque ese nerviosismo lo tienen que sacar, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros que se encuentran? A los vigilantes de seguridad. El incremento salarial que estos trabajadores piden es porque no podemos reducir todo lo que realizan esos trabajadores aquí. Si pudiéramos evitar todo a los que están expuestos, estoy convencido que no habría que falta que pedir ningún incremento salarial, pero es que no se reduce ni se quitará nunca porque se les sigue mandando funciones, pero verbalmente, nunca por escrito, ¿vale? Para el tráfico, pues para que cuando ha hecho el aterrizaje el helicóptero que trae algún enfermo de las islas, pues también actúan en eso, es que hacen varias funciones las cuales no están dentro de su cometido. ¿Has tenido esos servicios de esos padres? Yo no lo querría. Yo soy vigilante de seguridad y no lo querría. Este servicio ni con un incremento salarial. ¿Por qué? Porque es que es lo que hablamos, es por la tensión que llevan estos trabajadores cada día a su casa. Estos trabajadores tienen hijos, tienen familia, llegan pues eso, hay que tener mucha cabeza para estar en un servicio como este y aguantar, aguantar que con el estrés que sales, amenazas, porque recibes amenazas de personas en las cuales tú no sabes si realmente se van a llevar a cabo o no, porque estos trabajadores están haciendo su trabajo, que es su trabajo, pero es que encima te tienes que ir así, encima ir a trabajar a tu puesto de trabajo y recibir todo esto, ¿qué más mínimo que pidas un incremento? Si es ridículo hoy en día un salario de vigilante, ¿por qué en esta profesión no quiere entrar nadie? No quiere entrar nadie porque no se fomenta. Trabajadores que vienen, la juventud viene al ser vigilante de seguridad y te lo dicen las propias empresas. Llegan un tal, trabajan un fin de semana y al fin de semana se autodespiden. ¿Por qué? Salario ridículo. Cuando, para estar en el hospital también se necesita aquí una especialización que ellos hacen, toda la gente es mayor, ¿pero por qué? Porque llevan años, otros complementan su salario con las antigüedades, trienios, quinquenios y tal, pero estos trabajadores realmente, el que entra de nuevo, se queda aquí con ese salario ridículo, cuando hay en otros servicios que se están incrementando, como el aeropuerto, como Spinaré, tienen varios pluses que se les concedió en su día por la presión que se ejerció por la parte de los trabajadores y aquí es a la que vamos a tener que llegar, porque lo que no se puede hacer es, que ya te digo, no hay nada por escrito, aquí nadie te dice que hagas una contención a un enfermo, nadie te lo dice, ni te lo dice el cliente ni te lo dice la empresa, pero te lo están dando a entender. A ver, si los sanitarios te llaman a ti para que vayas, ¿qué es lo que haces tú? Tener que ir. ¿Por qué? Todos se camuflan diciendo que es que van a agredir al sanitario, que, ojo, muchas veces puede pasar, pero otras no, otras es porque necesitan hacer algo y están escasos de personal, que esa es otra, la sanidad pública como la tenemos, pues, ¿qué pasa? Que tenemos empresas, luego, haciendo otras funciones, las cuales compensan ese número de trabajadores que no tiene la seguridad social como debería tener, pues tenemos un montón de sanitarios que están en el paro y podrían estar haciendo esas funciones que el vigilante hace.